¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les quiero mostrar cómo fundir plomo en su casa Por supuesto tomando todas las medidas de precaución, como siempre les digo Pero teniendo mucho cuidado porque el plomo estamos hablando de arriba de 300 grados de temperatura Después les voy a dejar todas las temperaturas Y les voy a dar distintos moldes caseros y unos comprados Este de madera, este de fierro Y bueno, salen unas lindas plomadas Espero que les resulte interesante Es algo que lo vi y me pareció importante para explicárselos, para enseñárselos que no corran riesgo Así que bueno, miren todo el video, me hice un pequeño recipiente también para fundir Así que bueno, miren el video hasta el final Y como siempre escucho sus opiniones en la caja de comentarios Nos estamos viendo gente, ahora a pescar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.